Les doy la bienvenida a este programa de cultura especial sobre la edición 2023 de la mayor fiesta de la literatura latinoamericana, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta edición número 37, más de 857 mil personas recorrieron los pasillos de Expo Guadalajara, una cifra que rompió récord del lado de los garardones importantes que fueron entregados durante estos nueve días. Podemos destacar al premio Sor Juana Inés de la Cruz, ganado por María Ospina Pizano, y su novela, Solo un poco aquí, es la segunda colombiana en alzarse con este prestigioso reconocimiento. Aquí les dejamos con un extracto de la entrevista que hicimos con ella, cuya versión integral ya pueden encontrar en nuestro sitio web. Durante el discurso de la ceremonia justamente se sentía tu emoción cuando recibiste el premio y también contaste una muy linda historia que tiene que ver con España, con una estatua, ¿la puedes compartir con nosotros? Sí, en el discurso del premio hablé un poco de la figura de Sor Juana, lo que significa para mí esta autora que escribió a finales del siglo, bueno, durante el siglo XVII. Cuando yo recibí el premio, yo me encontraba en Madrid, en un barrio muy antiguo de Madrid, de hecho, dedico de edificios de esa época, y mencioné un poco que ese barrio, en ese barrio precisamente se leía a Sor Juana cuando Sor Juana aún estaba viva y escribía desde lo que hoy es México, sus libros y su fama ya llegaban a España. Y cerca de allí hay una estatua de Sor Juana que queda un poco en el centro simbólico de la ciudad. Entonces, yo estaba muy emocionada con la noticia, entonces fui hasta la estatua y me dejé una flor y un poco le agradecí y me emocionó mucho, me emocionó que esa estatua estuviera allí. Madrid es una ciudad con muchas estatuas, muy pocas de ellas son de mujeres, muy pocas de ellas son de mujeres reales y concretas y probablemente la única mujer latinoamericana que está en una calle de Madrid, en una estatua, es Sor Juana. Para mí fue hermoso, fue como muy bello estar tan cerca y poder pasar por ahí y como rendirle un homenaje. Otro premio interesante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el Premio de Literaturas en Lenguas Indígenas. Pudimos conversar con su ganador James Sir Saraukawich y también asistir a una charla sobre los retos de traducir al Principito en Lenguas Indígenas Mexicanas 80 años después de la primera publicación de las aventuras de uno de los personajes literarios más amados del planeta. Se ha hecho una crítica, ¿por qué no se traducen escritores mexicanos a esta lengua? Me parece que el Principito es un libro de la literatura universal que habla sobre la naturaleza humana principalmente, que está muy presente en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces no hay una desconexión, creo que hay una conexión vital para poder traducir el Principito a estas lenguas. Lo que esperaríamos es que hubiera una dirección en las traducciones, es decir, de lenguas occidentales a lenguas indígenas y de lenguas indígenas a lenguas occidentales, porque el Principito es maravilloso, esa imaginación, pero si tú conocieras las historias de los pueblos indígenas son increíbles, o sea, de una imaginación, de una creatividad, de una cosmovisión magnífica, supera mucho la razón, ¿no? Entonces creo que debería haber una direccionalidad en las traducciones, eso me parece, antes de que haya más también, ¿no? En todo el país se han ido abriendo espacios para difundir o hacer difusión o divulgación de las lenguas indígenas y no es suficiente. Hay un dominio del español sobre las lenguas indígenas cuando todas las lenguas indígenas son oficiales, tanto como el español, entonces debería haber la paridad, igualdad, ¿no? O sea, diría yo. Bueno, del gobierno en particular como del mexicano, puedo decir que es un poco reciente, de unas décadas para atrás, que empezaron a interesarse en las lenguas indígenas, anteriormente a ellos las políticas eran más como coloniales tal cual o colonizadoras, y desde nuestra parte siempre hemos visto mucho, mucho interés por los hablantes nativos. Ahora, en el caso de mi lengua, el maya yucateco, existe un movimiento que se llama UPEC Valguayé, que significa el movimiento de aquí, y que reúne diversos activistas, artistas, cantantes y demás, entre la cual desde luego hay escritores, que estamos como vinculados netamente con los procesos locales, de cómo nuestra lengua tiene mayor visibilidad, pero a través de nuestros propios medios, como que no tanto esperando una respuesta de alguna institución o de parte del gobierno, que si bien la hay ahora, entendemos que a veces como que la dirección que tiene va más hacia lo comercial, hacia como la exposición de una cultura que a veces no siempre nos representa como una forma de denominación, entonces, como quien dice, nos describimos a través de nuestros propios términos y a través de nuestros propios medios. Las celebraciones alrededor del Principito y de su autor francés, Antoine de Saint-Exupéry, hicieron parte de la programación de la invitada de honor, la Unión Europea y sus 27 países miembros, además de una delegación muy diversa de 75 escritoras y escritores, la Unión Europea ofreció un espacio a artistas musicales para poder mostrar al público mexicano de otra forma todo lo que este continente tiene que ofrecer. No sé hasta qué punto es francés hacer esto, pero es una tradición en el Festival de Angoulême, el concierto dibujado con autores de cómics. En Francia sabemos hacer muchas cosas estupendas, pero también sabemos hacer esto, así que es genial, es un orgullo estar aquí en el pabellón europeo y demostrar que sabemos hacer esto. Y es un placer poder trabajar enamorados. Sí, no está mal. Es lo que queremos mostrar, que Europa no es solamente la herencia del pasado, lo clásico, y dimos un lugar a la música clásica con un toque muy joven, pero son también creadores contemporáneos, muchos jóvenes que se ven en el escenario aquí en el forofil. Es realmente genial, y doy las gracias a toda la organización porque ha dado la oportunidad a artistas como yo, que venimos de Europa, en mi caso de Atenas, en Grecia, de viajar hasta aquí y mostrar nuestro trabajo. Es una oportunidad muy grande. Además de las actividades para los visitantes adultos, la feria de Guadalajara tiene una formidable zona de juegos y talleres dedicados a los niños. Con este pabellón, la feria busca contribuir a la formación de los futuros lectores y ciudadanos de México, un país donde el hábito de lectura ha ido en descenso, incluso en 2023 tocó su nivel más bajo desde que tiene registro. Con FIL Niños buscamos crear lectores, crear la pasión por la lectura, por la cultura, pero tenemos que recordar que el papel de la FIL no es crear lectores en todo México, porque estamos hablando de que nueve días al año los niños de Jalisco tienen esa oportunidad. De repente nos dicen en un país que no sale tanto por qué hay una feria como esta, porque son nueve días al año de una actividad de un Estado de la República, no pasa en todos lados a todas horas. Es decir, creo que este es un ejemplo que podríamos asumir en otros lugares del país que no nos corresponde a nosotros. Para enfrentar este desafío educativo, los talleristas del espacio FIL Niños demuestran una gran creatividad y energía. Asistimos a un ejercicio de escritura con el clásico cubo Rubik, convertido en una máquina generadora de historias. Casi 50 años después de su creación, el cubo Rubik sigue emocionando a los niños. Pero en este taller tiene un poder diferente. Permite escoger un personaje, un ambiente, acciones y objetos mágicos para construir un cuento e inventar, por ejemplo, la historia. De un astronauta. ¿Qué? ¿Y la tuya? Este, de una sirena que quería ser astronauta. Para Rosa, la madre de Sara y Sofía, este tipo de actividad ayuda a mostrarles que la lectura puede ser divertida. Desde que sus hijas son pequeñas, ha tomado la costumbre de llevarlas a la FIL. Pues me parece que se ha mantenido en un muy buen nivel. Me gusta la organización que tiene y por eso seguimos viniendo cada año. Desde la instalación del primer stand dedicado a niños en 1987, los jóvenes visitantes que recorrieron los pasillos de la FIL han crecido y algunos llegaron a ser parte de la organización, como Mónica, una estudiante de psicología haciendo su servicio social. He pasado como por muchos talleres como tal, porque ahorita tengo 22, entonces yo venía cada año y pues es algo muy interesante que como tal cuando eres niño lo vives aquí adentro, pero ahora lo tengo que ver del otro lado porque lo vivo como tal ayudando aquí a mi tallerista. Esa tallerista es Edith Ramírez. Cada mañana recibe con energía y paciencia a grupos de hasta 30 niños y les guía durante esta actividad que da valor a la literatura y a sus posibilidades. Creo que estar en una feria de libro haciendo un ejercicio de escritora creativa también motiva a muchos chicos a saber que esto puede ser una profesión, una terminal de vida. Entonces que esté justamente alojado en este lugar tiene más implicaciones que solo pasar el rato. Durante los nueve días de esta edición de la FIL fueron más de 1.300 los niños y las niñas que se sentaron en este taller a escribir una historia. Así se termina nuestro programa especial dedicado a la edición 2023 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sigan con nosotros en Más Cultura en Fras24 y Fras24.com Más Cultura en Fras24